Yo te pido que nunca en tus besos encuentre el sabor del olvido Yo te pido que a pesar de la ausencia sientas el calor de mi presencia Yo te pido que ni siquiera la muerte me niegue el placer de quererte Yo te pido que en mi propia tumba quede en seguridad para gozar aún después del muerto de tu dulzura Yo te pido que nunca en tus besos encuentre el sabor del olvido Yo te pido que a pesar de la ausencia sientas el calor de mi presencia Yo te pido que ni siquiera la muerte me niegue el placer de quererte Yo te pido que en mi propia tumba quede en sepultura para gozar aún después del muerto de tu dulzura De tu dulzura Dos promesas y un beso Fueron de tu partida La sutil despedida Rumor del adiós De un idilio de ansiedad Dos promesas y un beso Que arrancaron del alma La quietud y la calma La quietud y la calma Dejando en mi ser La más triste soledad No se debe jurar Si es que no se ha de cumplir Es mejor saber callar Para así no hacer sufrir Yo no puedo olvidarte Y aunque tú no lo creas Yo te doy mi perdón Si es que quieres cumplir Las promesas de tu alma No se debe jurar No se debe jurar Es mejor saber callar Para así no hacer sufrir Yo no puedo olvidarte Y aunque tú no lo creas Yo te doy mi perdón Si es que quieres cumplir Las promesas de tu alma En la triste comedia De la vida De su reparto fatal Soy el villano Tengo que actuar Porque esa es mi fortuna La falsa tiene que seguir actuando Nunca representé ningún papel De galán, triunfador o aventurero Yo nunca fui el fierro de colombinas Siempre fui el villano más grosero En el gran escenario de la falsa La comedia de la vida es inhumana Hay payasos con esplín y risa fría Y tenorios que no tienen una espada En el drama final que represento El público inconsciente no me aplaude Si hago mutil se alegran que me vaya Y si canto me mandan a que calle Y si canto me mandan a que calle En el gran escenario de la falsa La comedia de la vida es inhumana Hay payasos con esplín y risa fría Y tenorios que no tienen una espada En el gran escenario de la falsa En el drama final que represento El público inconsciente no me aplaude Si hago mutil se alegran que me vaya Y si canto me mandan a que calle El diablo y yo firmamos un convenio Y le pedí que tú me quieras mucho A cambio de que cuando me muriera Iba a entregarme el alma entera Pero a pesar de ser tan viejo el diablo Se le olvidó pensar con la cabeza Pues al quererte me robaste el alma Y el pobre diablo se muere de tristeza Esta verdad resulta una ironía Que nos uniera el diablo vida Y no podré borrar de mi memoria Que por el diablo conocí la gloria El diablo y yo firmamos un convenio Y le pedí que tú me quieras mucho Y le pedí que tú me quieras mucho A cambio de que cuando me muriera Iba a entregarme el alma entera Pero a pesar de ser tan viejo el diablo Se le olvidó pensar con la cabeza Se le olvidó pensar con la cabeza Que por el diablo Que por el diablo conocí la gloria Que por el diablo conocí la gloria De un ritmo cadencioso Me inspira un amor Que nunca he de lograr Canción plañidera Que hiere con sus notas Mi alma ya vencida Quiere otra vez cantar Para decirte nena Si acaso tú persiste Seguirme despreciando Me alejaré de ti Estoy decepcionado Al ver tu indiferencia Y llevo en mi conciencia Despecho y maldición Yo sé que tú le has dicho A todos tus amigos Que nunca me has querido Que nunca me querrás Que te da mucha pena Hablarme con francesa Por mí no te más nada Decidme la verdad Por mí no te más nada Decidme la verdad Que nunca me has querido Que nunca me has querido Que nunca me has querido Voy a morir Voy a morir Por mí no te más nada Porque vives en mi alma Y el alma nunca muere Más no estés triste Solo es un hasta luego En nosotros no existe Ni existirá un adiós Piensa que nuestras almas Se unirán en el cielo Y tendrán para siempre La bendición de Dios Más no estés triste Solo es un hasta luego En nosotros no existe Ni existirá un adiós Piensa que nuestras almas Se unirán en el cielo Y tendrán para siempre La bendición de Dios Hoy se casa La novia que era mía La mujer que siempre yo he querido Por mi color moreno Sus padres se opusieron A que un día me diera su cariño Hoy temprano Hoy temprano Recibí una carta En la que dice Que aún prefiere estar conmigo Ya vendrá la hora feliz De mi venganza Para que sufran Como yo he sufrido Lo que aquí se hace Aquí se paga La falsa sociedad La falsa sociedad Merece su castigo Escúchame Señor No sé si me castigarás Por faltar a una de tus leyes Más sagradas Pero es que la quiero Señor Y la llevo en el alma Y aunque he sufrido Por mi color Que es mi desgracia La buscaría hasta en el cielo Para saciar esta sed de venganza Hoy se casa La novia que era mía La mujer que siempre yo he querido Por mi color moreno Sus padres se opusieron A que un día me diera su cariño Hoy temprano Recibí una carta En la que dice Que aún prefiere estar conmigo Ya vendrá la hora feliz De mi venganza Para que sufran Como yo he sufrido Lo que aquí se hace Aquí se paga La falsa sociedad Merece su castigo La tarde se fue llevando Todo mi amor La noche ha compartido Con mi pena La aurora Que siempre brilla En mi soledad Espero que me devuelva Mi corazón Las horas se me hacen daños En tu espera No importa No importa que el tiempo pase Te esperaré Cuando vuelvas a mí Volveré a ser feliz De nuevo es que habrá alegría Ese hermoso día Ese hermoso día En mi corazón Las horas se me hacen daños En tu esperanza En tu espera No importa que el tiempo pase No importa que el tiempo pase En mi corazón En mi corazón En mi corazón Que aventura Que aventura por los mares Del champán y del dolor Quien pudiera Quien pudiera a ti salvarte Avesilla trashumante Peregrina sin amor Cada día y cada noche Saboreando nuevos besos Que te hagan olvidar El destino de tu camino Esa culpa de tu sino Que de negro Que de negro te vistió Pobrecita golondrina Que aventura por los mares Del champán y del dolor Quien pudiera a ti salvarte Avesilla trashumante Peregrina sin amor Ay amor Ay amor Porque me has convertido en padecer Ay amor Por ti he sabido Por ti he sabido Lo que es el dolor Tú no tienes corazón Si es que pretendes Matar mi vida Con tu desamor No, no puede ser Vuelveme a querer Vuelveme a querer Ajá y vuelve a ser de mí Porque sin ti No seré feliz Música Música Ay amor, ¿por qué me has convertido en padecer? Ay amor, por ti he sabido lo que es el dolor, tú no tienes corazón si es que pretendes matar mi vida con tu desamor. No, no puede ser, vuélveme a querer Ay, vuelve a ser de mí Porque sin ti no seré feliz No seré feliz No seré feliz Yo brindo desde mi mesa Aunque ella brinde con ellos Quiero brindar por mi pena Quiero dar despeño Aunque ella brinde con quien quiera Brinda con ellos Brinda con ellos Brinda mil copas Brinda mil copas En cada copa que brindes van mis besos Brinda con ellos Brinda con ellos Brinda con ellos Brinda con ellos Por darme celos Por darme celos Por darme celos Que yo brindaré también por tu despeño Cuando borracha Cuando borracha Cuando borracha Cuando borracha Por darme en cara Por darme en cara Por darme en cara Te entregues en un marazo De otro por cambrillo Yo sé que el de este gran día Cuando borracha Por darme en cara 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 Y de este gran día Yo sé que el despeño a ti A mí nos manda Que sin calajar Que más te quiero Yo Yo ¡Ay, te quiero! ¡Te quiero! ¡Ay, te quiero! ¡Ay, te quiero! Aunque sea por compasión Porque estoy enamorado Enamorado, enamorado, enamorado El corazón Si me crees digno de ti Hazme feliz Que después te pago ese favor Si me tienes compasión Dí que me quieres feliz Mi amor ¡Ay, te quiero! Si me crees digno de ti Hazme feliz Hazme feliz Que después te pago ese favor Si me tienes compasión Dí que me quieres feliz Mi amor Cuando yo esté lejos No pienses más en ti Si quise tus caricias Fue para verte llorar Y reírme de ti Y reírme de ti No me llames canalla No me llames canalla Que te hable de ti Que te hable de amor No trates de engañarlo Y reírme de ti Que así saldrás mejor Que así saldrás mejor El tiempo fue testigo Que con el alma No se debe de jugar Pues el mal que tú haces hoy Mañana Lo tendrás que pagar Pues el mal que tú haces hoy Mañana Lo tendrás que pagar Cuando encuentres a otro amante Que te hable de amor No trates de engañarnos Que así saldrás mejor Que así saldrás mejor El tiempo fue testigo Que con el alma No se debe de jugar Pues el mal que tú haces hoy Mañana Lo tendrás que pagar Pues el mal que tú haces hoy Mañana Lo tendrás que pagar Por ¿Por qué dudas si no soy culpable de lo que has sufrido? ¿Te imaginas que eres insondable, pero lo he vivido? Si pensaste que como has querido, no habrá quien te quiera. ¿Por qué dudas si no soy culpable de tener mi orgullo? Si mis cosas también insondables son reflejos tuyos. ¿Por qué dudas? ¿Por qué no me comprendes? Ven, dame tu confianza. No me duela, diariamente nunca pides esperanza. Música ¿Por qué dudas si no soy culpable de lo que has sufrido? ¿Te imaginas que eres insondable, pero lo he vivido? Música Si pensaste que como has querido, no habrá quien te quiera. Música Música Si mis cosas también insondables son reflejos tuyos. Música 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 Estoy prisionero, sin derecho a indulto, no tengo abogado, pues ni defenso. Estoy condenado por toda la vida a ser el esclavo de tu falso amor. Música Y nada me importa verme en esta cárcel, la cárcel sin rejas de tu desamor. Y aunque no me quieras, soy tu prisionero, soy el preso eterno de tu corazón. Música Amar es mi culpa, querer mi delito, amar como a nadie, nunca más podré. Cumpliré mi sentencia, será mi delito, porque sé que nunca yo te olvidaré. Música 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 Está prisionero, sin derecho a indulto, no tiene abogado, pues ni defensor. Música Estoy condenado por toda la vida a ser el esclavo de tu falso amor. Música Y nada me importa verse en esa cárcel, la cárcel sin rejas de su desamor. Música Y aunque no me quieras, soy tu prisionero, soy el preso eterno de tu corazón. Música Amar es mi culpa, querer mi delito, amar como a nadie, nunca más podré. Cumplir mi sentencia, será mi destino, porque sé que nunca yo te olvidaré. Música Cumplir mi sentencia, será mi destino, porque sé que nunca yo te olvidaré. Porque sé que nunca yo te olvidaré. Música Música Eres la madera en su lugar, no te atrevas a decir que ahora me dejas. Música Eres lo más ruin y más vulgar, pero sé que estoy aquí encadenado. Música Verde, suplicante y humillado, hace sentirme mal, te lo confieso. Música Pero así como difícil es el sol tapar con un dedo, vivir sin ti no puedo. Música Música Deja esa maleta en su lugar No te quieras escapar Que ya es muy tarde Deja esa maleta en su lugar No se asco marte Debes responder a este hogar Donde hay seres que sí Te necesitan Si un jardín lo dejas de regar Sus flores se marchitan No mates este hogar Oye, no ha sido nada nuevo Tú no me has sorprendido Ya nada me sorprende así Si te creíste que al hacer lo que hiciste Me iba a llenar de celos y correr tras de ti Pero mira, tú te has equivocado Yo estoy escarmentado en esto del amor Ya no hay sorpresas, no hay nada nuevo Tu pensamiento se equivocó Pensaste que yo al fin ciego Iría atrás de ti, loco Si piensas que por ti muero Lo que pensabas no resultó Tu pensamiento se equivocó Oye, no ha sido nada nuevo Tú no me has sorprendido Ya nada me sorprende así Si te creíste que al hacer lo que hiciste Me iba a llenar de celos y correr tras de ti Pero mira, tú te has equivocado Yo estoy escarmentado en esto del amor Ya no hay sorpresas, no hay nada nuevo Tu pensamiento se equivocó Pensaste que yo al fin ciego Iría atrás de ti, loco Si piensas que por ti muero Lo que pensabas no resultó Tu pensamiento se equivocó Pensaste que yo al fin ciego Iría atrás de ti, loco Si piensas que por ti muero Lo que pensabas no resultó Tu pensamiento se equivocó Rosita de abril Rosita de abril Muñeca sensual Muñeca sensual Muñeca sensual Yo quiero saber si me amas Para adorarte Capullo febril Capullo febril Flor primavera Flor primavera Te quiero arrancar del pensil Para llevarte a mi rosal Son tantas Son tantas las veces Que sueño Que eres mía Son tantas las noches Que sufro Al despertar Porque no estás Rosita de abril Mujer tropical Mujer tropical Te quiero arrancar del pensil Para llevarte a mi rosal Rosita de abril Rosita de abril Muñeca sensual Muñeca sensual Muñeca sensual Muñeca sensual Muñeca sensual Yo quiero saber si me amas Para adorarte Capullo febril Capullo febril Capullo febril Flor primavera Flor primavera Te quiero arrancar Te quiero arrancar del pensil Para llevarte a mi rosal Son tantas las veces Que sueño Que eres mía Son tantas las noches Que sufro Al despertar Porque no estás Rosita de abril Mujer tropical Te quiero arrancar del pensil Para llevarte a mi rosal Rosita de abril